Familiares y amigos de Brandon, repartidor de pizzas que falleció el pasado domingo al ser atropellado en la carretera estatal 544, marcharon este domingo para exigir justicia y no quede impune su muerte, ya que el presunto responsable de la muerte está libre. La marcha dio inicio en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras para dirigirse hacia la presidencia municipal de Puerto Vallarta, en donde asistieron familiares del joven, así vestidos de blanco, con globos y pancartas. En entrevista a la mamá de Brandon, la señora Delia Montejano Gutiérrez mencionó que él estaba laburando y la persona que lo atropelló se brincó al carril contrario e iba presuntamente en estado de ebriedad, pero las autoridades lo dejaron libre pese a haber testigos y por lo tanto la marcha es para exigir justicia, así y saber si hay un acto de corrupción en el caso de su hijo. No es justo, fue un homicidio imprudencial pero es homicidio, acreditaba que la persona fuera detenida. ¿Por qué razón no fue así? Eso es lo que pues no entiendo. Ya hay una carpeta de averiguación, pues esta marcha es más que nada porque queremos que se haga justicia por lo de mi niño. Por su parte, el señor Alberto Jesús Bernal Bravo, padre de Brandon, pidió a las autoridades municipales y estatales a que no sean corruptas, ya que se les hace increíble que la persona que atropelló a su hijo esté libre, siendo que por unas cuantas gotas de alcohol a las personas las metan a la cárcel. Yo lo que quiero agregar es que lo agarren y lo encierren, es lo que yo quiero. A mí no me importa siquiera pagar el dinero o no dinero, el dinero vale madre que lo encierren por lo que hizo, porque prácticamente él se invadió el carril. Por unos minutos los manifestantes tomaron la calle Morelos como presión a las autoridades sobre este caso. De acuerdo con las autoridades, el conductor de un vehículo tracker en color negro circulaba sobre la carretera estatal 544 de las Juntas hacia Ixtapa y metros antes de llegar al crucero del Centro Universitario de la Costa, perdió el control presuntamente al averiarse su vehículo, se brincó el camellón e invadió el carril por donde circulaba el repartidor de pizzas, que se dirigía hacia las Juntas. Con imágenes de Licio Cruz e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.